Mi nombre es John Freddy León, soy su Intendente de la Policía Nacional, adscrito a la Estación Tavio, en la Especialidad de Tránsito y Transporte. Este medio es una oportunidad para integrarme con ustedes, para invitarlos por favor a que respeten las normas de tránsito. Y no lo hagamos simplemente porque está adscrito ante una norma y cumplirlas, sino por la seguridad de todos nosotros, de todos los actores viales, de los peatones, de los ciclistas, de los conductores. Con eso también conllevamos a que nos evitemos de pronto las sanciones de los órdenes de comparendo, que en algunas condiciones estaré obligado yo a establecerlas, los comparendos. Pero lo ideal es que empecemos entre nosotros mismos a generar educación vial, nosotros mismos hagamos generadores de campañas educativas para prevenir la accidentalidad y para que podamos tener una muy buena movilidad entre los municipios. Damos la bienvenida al subintendente John Freddy León. Él es el nuevo agente de tránsito designado para el municipio de Tabio, Pundinamarca, en quien emprenderá una labor de educación vial y campañas, por supuesto, de prevención de accidentes. Adicionalmente, será el encargado de realizar los controles en las vidas del municipio, con el fin de hacer cumplir las normas de tránsito y llevar todo de la mejor manera. Le deseamos éxitos en su gestión.